Nació en Santo Domingo, República Dominicana, el 8 de marzo del 1926 y es considerado uno de los más importantes intelectuales hispanoamericanos de su generación. Ensayista, narrador y periodista, su obra es fundamental para entender la realidad e historia puertorriqueña del siglo XX. Su producción narrativa refleja con sencillez, profundidad y crudeza los problemas de las clases menos favorecidas de Puerto Rico. Un hombre que vivió siempre entre libros, periódicos y revistas. Creo que logró una obra que le va a permitir a alguna gente en Puerto Rico revalorar lo que esta nación vale. Propone un futuro de justicia y de democracia y de libertad para el pueblo puertorriqueño. Su nombre, José Luis González.